DJ González El Fenómeno He intentado tanto, tanto He luchado por tu amor Lo único que quiero es tu cariño Lo único que falta eres tú Ya no sé ni cómo vivo Hoy me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Que lo único que hace es llorar Eres tú ¿Quién mi corazón entregaría? ¿Por quién lo dejaría todo? Eres tú Cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy de ti Enamorado Los mejores ritmos en la edición Super Bailable Volumen 1 La edición Super Bailable Volumen 1 De DJ González El Fenómeno Y sus DJs invitados Ya no sé ni cómo vivo Hoy me siento tan perdido Y así como aquel niño Que lo único que hace es llorar Eres tú Eres tú Eres tú Que en mi corazón Entregaría Porque en lo dejaría Todo Eres tú Mi cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy de ti Enamorado 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 Te mueves al son de DJ González El fenómeno Escúchame de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor para mi corazón Era olvidarte Equivoqué no estoy Cada día que pasa No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que no estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mentido Aquí no te lo estoy Cada día que pasa, no lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz, decirte que te amo Que me estoy muriendo, porque vuelvas conmigo He comprendido, que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo He comprendido, que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo Y esta va a salud de los recuerdos Salud DJ González El fenómeno Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Que te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir A ver a saber A ver a saber Deja besar a tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos Adiós amor Cuídate Quizás sea una despedida Y siento que se me hace garras el alma Si, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Y es que Te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 Deja besar a tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos de más Adiós amor Los mejores ritmos En la edición superbailable Volumen uno En la edición superbailable Volumen uno DJ González El fenómeno Deja besar a tu mejilla Derrotado y sin cariño Me has dejado Cuando todo el corazón Yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Que difícil Que difícil va a ser para mí Poder borrar tus besos Tu recuerdo Nuestro amor Destrozaste un corazón Y como duele Cuando lo que más tú amas Te hace daño Sin saber Sin saber ni imaginar Lo que estoy sintiendo Un nudo En mi garganta Me impide Me impide reclamar Lo que creía mío Adiós Adiós Te vas No sé qué hacer Dios dame fuerza Para mi tristeza No sentir Mi razón Por la vida Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor Ojalá lo que me has hecho No tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado Un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo Lleno de cariño Y amor para ti Y tú eres culpable De que hoy me sienta así No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte A mi lado Escuchas La edición super bailable Volumen 1 De DJ González El fenómeno Y sus DJs invitados No sé qué hacer Para tener presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para ver Sorprendo Sorprendo las miradas Según ti No pasa nada Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Que me engaña Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo Y un amigo Y un amigo Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Que me engaña Hoy he perdido un amor Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Bueno yo Porque mi amigo es No digas nada Dime lo que sientes Mezclando DJ González El fenómeno Me resisto A creer que te vas Ni siquiera comprendo Por qué Pero si te vas Si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame 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 Porque tú eres El amor De mi vida El amor De mi vida Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Yo Yo nunca lo quise entender Tal vez Tú mañana regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Tu mañana regreses Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga Pero si te vas Y te vas Y te vas Y yo Pero si te vas y te vas Te pido no llores Y recuérdame, recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida El amor de mi vida Tal vez tú nunca me amaste, tal vez Y yo, yo nunca lo quise entender Tal vez tú mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Quisiera tu mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie en mi amor A ti te haga llorar Pero si te vas, no quiero que nadie en mi amor A ti te haga llorar Pero si te vas, no quiero que nadie en mi amor DJ González, el fenómeno. DJ González, el fenómeno. Como tú, así como hiciste tú, solo quiero arrancar mi gran amor por ti, el fenómeno. Como tú me diste amor y después diste a Dios, quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí así, así, así como hiciste tú. Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor. Como tú me diste amor y después diste a Dios. Quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí así, así como hiciste tú. Sí, así como hiciste tú. Me pregunto si estará sufriendo como yo. Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor. Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará. Me pregunto dónde está el fenómeno. Yo no sé si voy a ser mi llanto por ti. Yo no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber. Pues que todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor. Te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. Yo no sé qué voy a ser mi amor sin ti. Ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver. La luna me recuerda a ti. Esos ojos preciosos motivaron mi deseo de amar. Cuando estaba tan triste de una desilusión. Acércate, déjame abrazarte. Quiero sentir, quiero saber que no es un sueño. Lo confieso hasta ahora. Solo tú has sido capaz de hacerme sentir realmente feliz. Tu comprensión, mi amor, tu cariño, tu todo. Han llenado mi vida de felicidad. Esa ternura en tu mirada. Habló sin decir palabras, me envolvió en algo tan bello. Me llenó de alegría. Me llenó de alegría. Oíse mi corazón. Sin ti moría. Los mejores ritmos en la edición superbailable volumen 1. Esa ternura en tu mirada. Me llenó de alegría. Habló sin decir palabras, me envolvió en algo tan bello. Me llenó de alegría. Me llenó de alegría. Hoy sé mi corazón. Sin ti moriría. Hoy sé mi corazón. 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 Te mueves al son de DJ González El fenómeno No te digas que no Que no me estás sintiendo como yo El calor de mis besos en tu piel Por favor, no me digas no Siento que me necesitas, pero ya Necesito también Dejémonos llevar por lo que sentimos Y disfrutemos por primera vez Nuestro amor Te amo y te quiero tener yo siempre en mí Pues pudo y limpio nuestro amor siempre fue No pecamos y lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres Sin maldad por favor Vamos a llamarnos Por primera vez Siento que me necesitas, pero ya Te necesitas, pero ya Te necesitas también Siempre por él No picamos y lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres sin maldad Por favor Vamos a llamarnos Por primera vez El fenómeno DJ González No dejo de pensar en ti Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti, mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero 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 Te extraño cada día más No dejo No dejo de pensar en ti, mi amor Y no dejo de pensar en ti, mi amor No dejo de pensar en ti, mi amor Que él me quería Esa guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo dolor La gente me mira Y una falsa sonrisa Les dedico yo Y la guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo dolor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore Mezclando DJ González El fenómeno En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore Y una guitarra llora Un amigo canta Una triste canción Él no sabe la fe El fenómeno El fenómeno El fenómeno Felipente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía No sé qué pasó Solo sé Que te amo Cuando por tu culpa Tú me estás sufriendo Quiero Quiero Regresar atrás Me arrepiento No, no El dolor De pecado Lo siento yo Eres un sueño Eres un sueño Eres un sueño Eres un sueño Eres mi alegría La dueña de mi amor Te haría yo Algo más duele dejar de pensar en mí Y así no, no es fin ¿Qué haría yo? Algo más duele dejar de pensar en mí Mi soledad, no quiero libertar Tu amor, no sé qué haría yo ¿Qué haría yo? Algo más duele dejar de pensar en mí Y así no, no es fin ¿Qué haría yo? Algo más duele dejar de pensar en mí Mi soledad, no quiero imaginar Tu amor, no sé qué haría yo Los mejores ritmos en la edición Super Bailable Vol. 1 De DJ González, El Fenómeno y sus DJs invitados En la edición Super Bailable Vol. 1 ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras cuánto te extraño Tú no me quisiste más Sabiendo que sin ti no sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras cuánto te extraño El fenómeno Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti mi amor Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Tu amor Regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como cambiado mi vida Desde que tú no estás Ayer Una ilusión hermosa Y un sueño que alcanzar Ahora Una pena Y un amargo llanto Que no puedo callar Te extraño Te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte Como siempre lo hacía Como tú siempre me lo querías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos Y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios Cuanto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos Y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora Tal vez tú no me amas Y yo te amo Cada vez más O no te recuerdo amor Si tú supieras Cuanto te extraño Que quiero solo a ti mi amor Te necesito Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Que ya no puedo más Amor Regresar Te necesito tanto 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 ¿Cuánto te extraño? Mezclando románticamente, DJ González, El Fenómeno No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí, después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar, en mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti, esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y yo no podrás nunca olvidarme Querí ver, en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño fue, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción DJ González, El Fenómeno Querí ver, en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño fue, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Nada quedó, solo tu canción Escuchas la edición Super Bailable Volumen 1 De DJ González, El Fenómeno Y sus DJs invitados